Sí, a ver, nuevamente precisiones, ¿por qué no decimos con claridad que no se va a medir la opinión en los programas de noticias? Es que lo que se está aprobando es que ni siquiera en un programa de noticias que se dedica a las noticias se valore la opinión, por favor, digámoslo con claridad. Lo que se está prohibiendo es que se califique cualquier opinión que esté fuera de la nota. Eso es lo que está ocurriendo en este proyecto. Segundo, creo que el debate está justamente en seguir pensando que vivimos en 1994. No, no vivimos en 1994 y los efectos de este observatorio y de este elemento, cuando el legislador los hizo permanecer, son otros. En el 94 era otro nuestro sistema electoral, otro el medio de acceso a los propios medios de comunicación. Una democracia debe ser capaz de conocer las opiniones que se dan en los medios de comunicación de modo sistemático. Ese es el fondo del debate. Se nos plantea la experiencia previa es la que debe permanecer. Y honestamente, me parece que esa experiencia previa no ha tomado en consideración que los medios de comunicación del 94 a esta fecha han tenido un conjunto de modificaciones muy relevantes para la vida pública. El tema, otra vez hay que decirlo, no es un tema de censura, al contrario, es un tema de libertades y de derechos que tienen los ciudadanos. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en que la ley faculta a la autoridad para ese ejercicio. En mi opinión, cuando hablamos de géneros noticiosos, la opinión está incluida en esos géneros. Como lo está la entrevista, como lo está el reportaje, como lo están otros géneros. Y por eso pienso que sería deseable que estuviera, no para necesariamente considerar crítico el hecho de que haya opiniones favorables o desfavorables en un medio, sino para que honrando ese derecho, honrándolo, también se honre el derecho de otros a conocer que eso ocurre. Ese era, en realidad, el propósito del planteamiento que el consejero Marco Antonio Baños y yo establecimos. Está claro que, como se dice en otras ocasiones, habremos de perder la votación. Y yo quisiera solicitar que se informe que habré de presentar un voto particular, al que, por cierto, invito al consejero Baños a sumarse. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor consejero. En tercera ronda tiene...